¡Hola a todos, colegas! Soy Saenzai y estamos de nuevo con un mené Kononaku Koroni, el episodio 4, pero el vídeo es el número 27, creo recordar. Y hemos dejado en un momento súper interesante, en el que ya se han hecho todos los sacrificios de los amaneceres y ha resucitado Beatrice. Y de hecho sale esta canción de fondo que a mí me hace un montón de gracia, ¿no? Es ideal, o sea, realmente creo que es una canción que le va el dedo a la situación, ¿no? Muy bien, muy bien hecha. En fin, antes de empezar, como siempre os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, a mi canal de Telegram, al cual estáis invitados a uniros para charlar conmigo y otros usuarios, y también el enlace a la página Instant Gaming, a la cual podéis acceder para comprar videojuegos muy baratitos. Si lo hacéis a través de mi enlace, pues a mí me dan una gratificación, así que si algún día compréis en esa página, acordaros de hacerlo a través de ahí. ¡Vamos al lío! ¿Estás loca? ¿Quién eres? ¡Respóndeme! Dila en inglés. ¿No es esa tu especialidad? No juegues conmigo. ¿Quién eres? ¿Un esbirro de ese maldito anciano? Esbirro es una fea forma de decirlo, ¿no es así? Al menos di prisionero. Quinzo es mi prisionero. ¿Verdad? La última risa parecía que no estaba dirigida a Batura. Era casi como si Quinzo estuviera al lado del teléfono, riéndose. Dime tu nombre. ¿Quién eres? ¿Quién? Intenta adivinarlo. Podrías ganar una invitación a Hawái. ¡Ja, ja, ja! ¡Finalmente! ¡Finalmente! Fue muy largo. Los días que me condujeron hasta hoy fueron realmente largos. Realmente esperé mil años para el día de hoy, ¿entiendes? Te lo debo a ti, mi gran resurrección. ¡Thank you, Quinzo! Solo para ti prestaré oído a ese me retracto de esa jugada tuyo. Vaya, vaya, esto es pasarse un poco para un buen humor. ¿No podrías comportarte de una manera un poco más femenina? Quinzo y Beatrice se sentaban viéndose uno al otro a través del tablero de ajedrez en la mesa. Había queso caro y similares para acompañar las bebidas. Y había varias botellas de vino alineadas. Mientras Beatrice se revolcaba en el sofá de una manera indecorosa, sostenía un vaso de vino en una mano de buen humor. Y probablemente estaba completamente ebria. ¡Uy, estoy con mi mejor humor! ¡Así que hay un gran servicio! ¡Ey, ey, Quinzo! No uses Chateau Petrus como decoración. Es de 1947, ¿verdad? Si no lo abres hoy, ¿cuándo piensas hacerlo? ¡Ahoguémonos en él y juguemos! Y luego golpeémonos el uno al otro con las botellas vacías. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué placentero! Estás demasiado emocionada. Estás comportándote de una forma demasiado suelta. ¿Y qué hay de ti, Quinzo? ¿No estás feliz de haberte reunido conmigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Es el mundo viviente, el mundo terrestre! ¡Larga vida a mi carne! ¿De qué estás hablando? ¿Estás diciendo que eres Beatrice o algo así? ¡Yes, I am! Gracias a la ceremonia de asesinato de 13 personas de Quinzo, finalmente he resucitado. Es lindo tener una boca, es lindo tener una lengua. ¡Qué divertido es poder hablar contigo de esta manera! Ahora que lo pienso, aunque nos hemos abofeteado con abuso tantas veces una y otra vez, esta es la primera vez que hemos tenido una conversación así en el tablero durante el juego, ¿verdad? ¡Qué novedad! ¡Oh! ¿Escuchaste ese sonido pop de hace un segundo? ¡Lo abrí! ¡Realmente abrí ese Chateau Petrus! ¿Sabes cuánto cuesta una sola botella? ¡Casi como un lingote de 10 kilogramos! ¿Sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Déjate de juegos! Beatrice, ¿la bruja dorada dices? ¡Olvídalo! ¿Dónde estás? ¡Ese maldito viejo está contigo también! ¡Les daré una paliza a ustedes dos! ¿Dónde están? ¡Responde! ¡Ah, entonces quieres verme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es duro ser una mujer tan popular! Pero por favor, no intentes coquetearme cuando Quinzo esté cerca, ¿bien? Este tipo se pone tan celoso que se pone de mal humor, ¿sabes? Pero cuando Quinzo no esté cerca y estemos completamente solos, te amaré todo lo que quieras en secreto. ¿De acuerdo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estás loca! Quinzo, he cambiado de parecer. No haré el examen de María. ¡Ve tú! ¡Qué inconstante! ¿Entonces dices que harás el examen de Batura? No pasa nada con eso, ¿verdad? Ese chico se parece tanto a ti de joven que hace acelerar mi corazón. ¡No te preocupes! ¡No te seré infiel! Esta será la única vez que estaré a solas con él. Siempre estoy a solas contigo en la cama, ¿verdad? Pero no más atarme a la cama con un collar, ¿de acuerdo? ¡Ja, ja, 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 ja! No sé si lo dice en... en forma... o sea, si es una metáfora... o lo dice de manera literal. Entonces, Batura... Yo, la Bruja Dorada, Beatrice, te examinaré. Y en cuanto al lugar... Sí, en la entrada principal de la mansión. Batura, asegúrate de esforzarte realmente duro para el examen del nuevo líder. ¿Bien? Quiero decir, Quinzo está prácticamente muerto. Si te conviertes en el siguiente líder serás el nuevo dueño de todo en esta isla. Si eres tú, no me importaría ser toda tuya, ¿sabes? Al igual que Quinzo, ¡contrólame, ¿de acuerdo? ¡Ja, ja, 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 ja! La entrada principal de la mansión. ¡Perfecto! ¡Maldita borracha! ¡Te despertaré de tu ebriedad! ¡Mi buen golpe arreglará tu resaca! ¡Prepárate! Batura impulsivamente colgó el receptor. Ya no había necesidad de hablar más. La veré cara a cara y terminaré esto. ¡Ja, ja, ja! Agarré la lanza que hice al romper el perchero y fui afuera sin siquiera un paraguas. Era difícil imaginarse que la joven mujer que se hacía llamar Beatrice estuviera esperándome sola. Quizá debería asumir que, como Godassan y el resto dijeron, ella estaría esperando con tropas de soporte. Ir solo sería demasiado imprudente. ¡Godassan! ¡Kumasawa-san! ¡Soy yo, Batura! Primero fui al almacén de jardinería. La llave de ellos primero antes de abrir la puerta. Di la vuelta a la esquina. Golpeé una pequeña ventana entramada de ahí y la abrí. ¡Godassan! ¡Kumasawa-san! ¡Kumasawa-bachan! ¡Soy Batura! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Levántense! ¡Ey! No me jodas que van a estar muertos. La escena en el cobertizo, iluminada por un pobre foco, era muy extraña. ¡Godassan! ¡Kumasawa-san! Desde la madera del bajo techo colgaban dos cuerdas gruesas y en la parte del final, Godassan y Kumasawa-san estaban colgados por sus cuellos. Estaba poco iluminado y angosto debido a todas las piezas de equipamiento, así que no pude ver la situación claramente. ¿Se han suicidado? Pero cuando no mostraron ni siquiera un temblor después de que los llamara, y por la forma en la que las lazadas alrededor de sus cuellos parecían llevar el peso completo de sus cuerpos, no pude sentir ni una pizca de vida de ellos. Esto es... una broma, ¿verdad? ¿Por qué? El postigo aún estaba cerrado, y solo había una llave, la cual supuestamente se le había entregado a Godassan. Entonces, ¿cómo hizo el culpable para abrir el postigo y matarlos a los dos adentro? No, espera. No fueron necesariamente asesinados. Si esto es un suicidio... De esa manera esta habitación cerrada tiene sentido. Pero no sé por qué se colgarían y se suicidarían. Débilmente me desplomé en el sitio. Ahora los únicos humanos con vida en esta isla somos yo, María y ese maldito viejo. No, también está esa loca mujer que se hace llamar Beatrice. María, quien se había comportado como la aliada de la bruja desde un comienzo, y ese viejo el cabecilla que había revivido a la bruja. Y la bruja misma. ¿Qué demonios? Ahora es como si... Yo fuera el único en esta isla. Usando mi palo como bastón me levanté débilmente. Maldita sea, no puedo estar así. Tengo que vengar a todos. Demonios, es inútil de esta manera. Es inútil, completamente inútil. Maldita sea. ¿Por qué no lloro por ahora? Para que mis frágiles emociones se vayan con mis lágrimas. Entonces recobré la compostura y miré a la oscuridad en dirección a la mansión. En la entrada de la mansión la bruja está esperando. Iré y terminaré con esto. Encontraré la fuente de esta rara y loca noche y la destruiré con mis propias manos. Entre la lluvia que caía caminé por el jardín de rosas en un paraguas empapándome. Pude ver la pérgola al otro lado. Según Jessica parecía que George Aniki también había sido asesinado. Bueno, a estas alturas ya no hay necesidad de preocuparse por la vida de ningún rehén. Dejé el camino yendo hacia la pérgola. Entonces, di el cadáver de George Aniki batido por el clima. Aniki. Demonios. El cadáver estaba enfrente de la pérgola. Si él hubiera muerto bajo la pérgola, por lo menos se habría salvado de ser batido por la lluvia. En la frente de Aniki había un hueco, como si le hubieran disparado con un arma. Quizá debido a que la lluvia lo limpió todo, su cara no estaba cubierta de sangre y se veía casi como si estuviese durmiendo. Sin embargo, sus ropas estaban manchadas de un rojo intenso y aún había señales de que una gran cantidad de sangre había salido. Qué feliz estaría yo si él estuviera durmiendo o al menos pretendiendo estar muerto. Pero a pesar de que la lluvia caía sobre los ojos de Aniki, estos seguían abiertos. Y el hueco de su frente era, con toda seriedad, verdadero. Había habido una ligera posibilidad de que incluso que Godasar y Kumasawasan colgaran de sus cuellos en el cobertizo fuera un mal chiste. Pero esa ingenua posibilidad había sido completamente negada ahora. Y al mirar el cadáver estuve completamente seguro. Como una vez dijo Godasar, el enemigo vino a tomar vidas como si estas fueran piezas en un tablero de ajedrez. No hay duda. Parece que es el viejo y la bruja. Realmente ven nuestras vidas como nada más que eso. Esa maldita bruja dijo algo por el teléfono. Algo sobre estar en el tablero de juego. ¡Perfecto! Ya veo y ya piensa que esto es un juego. Entonces, de la misma manera que mataste a todos como si fuera un juego. Está bien si te mato como si esto fuera un juego, ¿verdad? ¡Prepárate, Beatrice! El trueno hizo que la gran sombra de la mansión se levantara. Finalmente, la mansión, mientras su masiva forma llenaba mi vista, no se veía la silueta de ninguna persona. Parecía que no había ningún grupo de esbirros esperándome ni nada similar. Según Kiriesan, había un montón de guardas con cabeza de cabra. Al menos, por ahora, no pude sentir un gran grupo de ellos escondiéndose y mirándome. ¿Qué es esto? Debajo del techo de la entrada hay algo en el suelo. ¿Qué es esto? ¿Una caja? Parecía el tipo de pequeña caja en el que las chicas usualmente guardan sus baratijas. O quizás era una extravagante caja de cigarros que uno encontraría en una recepción. De cualquier manera, no se veía como algo que debería estar aquí. Claramente se veía como si me estuvieran diciendo que lo abriera. Pero por alguna razón, abrir algo que se me ofrecía era irritante. Sin embargo, no parecía que fuéramos a avanzar si no lo abría. ¿Podría tener alguna trampa que explote cuando lo abra? Pensando en cosas como esas, olvidando incluso ponerme bajo techo, seguí mirando la caja aún castigado por la lluvia. Entonces, mezclado con el trueno, ¿hubo algún tipo de... música? Sonaba algo así. Era el tono del gran reloj en el salón anunciando las doce. Era también el sonido que anunciaba que el loco día del 4 de octubre finalmente había terminado. Y de que el mucho más increíblemente loco día del 5 de octubre había comenzado. El sonido se aligeró y pude escuchar una inquietante risa viniendo de la nada. Tuve la sensación de que era... de que esa risa venía desde los cielos y miré arriba. Lo que vi ahí... fue una mujer que nunca había visto antes. No, no es cierto que no la hubiera visto antes. Hoy la vi una vez. Sí, en ese retrato dentro de la mansión. La ropa era diferente, pero esa cara era como la de la bruja en el retrato. Ah, ¿a quién engaño? Ya sé quién es esta persona. ¿Eres Beatriz? ¡Yahoo! ¡Batura! Desde el balcón del segundo piso debajo de un paraguas y saludando de manera emocionada, estaba sin duda alguna la bruja del retrato, Beatriz. El plan era que la jefa tuviera una buena vista mientras dejaba que las cabras me torturaran hasta la muerte. Ajusté mi agarre a la lanza y, al imaginarme cabras saliendo de las sombras y de la entrada que me rodearan, levanté mi guardia en todas las direcciones. Tranquilo, no hay nadie más aquí que tú y yo, ¿sabes? Sin los muebles cabra no hay mayordomos demonio, ni profesora, ni la demonio que es mi amiga cercana. Y sin las mariposas doradas que ayudan a componer mi carne no hay círculos mágicos ni invocadores como testigos. ¿Sabes lo que eso significa? No tengo idea. Deja de parlotear. Es cierto que te he visto varias veces incluso en este mundo. Casi como si nos hubiéramos esquivado. Como sabes, este mundo de humanos está lleno de una toxina solo gracias a su existencia y el hecho de que duden de mí. Casi como murallas sólidas haciendo más fuerte la defensa alrededor tuyo, el rey. Y a través de múltiples juegos he movido piezas una tras otra. Las he dividido y las he acorralado, encarnándome de tus murallas poco a poco. Entonces finalmente apareció una pequeña abertura y mandé al alfil para que pueda ponerse junto a ti. Pero como sabes, los alfiles son piezas con puntos ciegos. Mientras te quedes en las casillas negras, un alfil negro puede tener una influencia inmensa. Pero si das un solo paso a una casilla blanca, incluso si lo pongo junto a tu lado, no podré tocarte. Es por eso que he progresado en este juego mandando varias piezas para que no puedas quedarte en una casilla blanca. Obligándote a estar frente a mí, aquella que controla las casillas negras que están a tu lado. Sin embargo... Ahora hay huecos en todas tus murallas. Y no mandé a un alfil, sino a toda una reina. ¿Sabes qué clase de pieza es la reina? Una torre alfil. ¿Ese es lo que tratas de decir? Que ahora no solo controlas las casillas negras que son parte de la ilusión de la bruja, sino que también has podido empezar a adentrarte en las blancas del mundo humano a voluntad. Eso es correcto. Tú estuviste llamando a las casillas donde las mariposas doradas que son mis subordinadas existen la ilusión de la bruja. Y sin un observador supusiste que estas no eran realistas y las negaste, ¿verdad? ¡Ya sé! Por esa misma razón he descendido abiertamente a las casillas blancas de esta forma. No te preocupes. Después llamaré muchas mariposas doradas y cabras, demonios y brujas. Si lo deseas te invitaré a la Tierra Dorada. Allí cualquier deseo puede ser concedido. ¡Ja, ja, 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 ja! Está comenzando a parecer como si alguien hubiera tirado una botella de tinta negra sobre el tablero de esta isla. Ya veo. Una forma placentera de decirlo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pronto tú también estarás cubierto de tinta. Finalmente estarás cubierto de un negro puro y seguramente te convertirás en un rey negro. Realmente eres penoso, ahogándote en un mar de tinta en este momento, ¿no? No, te equivocas. Admitiré que la isla se ha teñido completamente de negro por tu botella de tinta. Pero aún queda una casilla blanca. ¿Oh? ¿Dónde? El lugar justo bajo mis pies. Tu tinta intentó cubrir la isla entera, pero no puede cubrir el lugar en donde están mis pies. Incluso si esta isla parece estar cubierta con un negro oscuro a primera vista, yo soy yo. Estoy aquí pisando la casilla blanca. Es extraño. Hasta hace un segundo estaba temblando completamente, pero ahora que ella apareció frente a mis ojos abiertamente, mi miedo ha disminuido. Interesante. Los fantasmas son más aterradores cuando solo los puedes sentir. Cuando puedes verlos y tienen una cara en la cual puedes enterrar tu puño, no hay nada que temer. Sin embargo, ella definitivamente no es una persona interesante ni amigable. Puede matarme instantáneamente al chasquear los dedos mientras se revuelca haciendo risitas. Ya, interpretemos un chasquido de dedos como magia volando hacia mí o esbirros preparados para dispararme, no importa. De todas maneras, ya sea esto fantasía o misterio... Esa reina está en una posición desde la que puede matarme con solo chasquear sus dedos. Ya veo, entonces este es el significado de la reina de la isla, que reina sobre los cuadrados blancos y negros. Bueno, entonces... Sería interesante esperar hasta que te resfríes en esa lluvia, pero ya es hora de ir al grano. ¿Viste que hay una caja ahí? Tu examen está dentro. Espera. Después de todo lo que ha pasado, no estoy interesado en un estúpido juego sobre quién será el siguiente líder. Mi juego es vencerte a ti. Y a ese maldito viejo, y a aquellos que mataron a todos, y destrozarlos con un golpe. Uno de esos destrozacaras. ¿Entonces volarás por el cielo hasta mi balcón? Muy bien, muy bien. Entonces mira, mira ahora mismo. Aquí, aquí, arriba, arriba. Maldita, actuando tan despreocupada solo porque estás en un lugar seguro. Iré ahí en este momento, así que prepárate y espérame. ¡Ay, no, no! La puerta está cerrada. Claro, los postigos están cerrados para todas las ventanas. Mi castillo no es tan frágil como para que un simple caballero como tú pueda entrar. De todas formas, intenté abrir la puerta de la entrada, pero realmente estaba cerrada. Cuando miré alrededor, vi que los postigos estaban cerrados en las ventanas después de todo. Normalmente, esos no estarían cerrados. Parece que preparaste todo. ¿Dónde está la llave? Godasán y Kumasawa-san tenían las llaves maestras, pero estaban en el cuarto cerrado del depósito de jardinería. Por ahora, solo me puedo rendir. Demonios, supongo que ya no es ninguna tonta. ¿Tanto quieres estar junto a mí? Bien, si apruebas impresionantemente tu examen, ¿por qué no te doy una audiencia? Si apruebas, entonces serás el nuevo líder y mi nuevo amo. Mi cuerpo y mi alma serán tuyos para que hagas lo que quieras. Ya que soy el mueble de la familia, Osiromilla. Bueno, parece que quieres que tome este examen sin importar qué. Bien, lo tomaré. Si apruebo mi primer premio será un puñetazo a tu cara. ¡Qué miedo! Pero no es que me importe ser controlada por la violencia, ¿sabes? Agarra mi cabeza, haz que mi cara se retuerza de dolor, destrozame al igual que un halcón hace con su presa, rasguñame y violame. Ah, recuérdame una vez más a Quinzo en sus jóvenes años. Esa única vez en mi vida de mil años. Recuérdame ese día en el que aprendí la dicha de ser controlada, rendir mi ser reducida a un mueble. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldita borracha! No llegaremos a ninguna parte. Ignorando a la estúpida bruja sonriente, recogí la caja. Sí, ábrela. Adentro hay una carta. Léela. La abrí. Tenía un ligero olor a cigarrillos. Aparentemente, realmente había sido una caja de cigarros. Pero no había cigarrillos ni puros adentro. En vez de eso había un sobre occidental con el águila de un ala. Y cuando abrí eso también había una carta adentro. Miré a la bruja. Ella me miraba burloramente. Parecía que estaba esperando ver el tipo de reacción que yo tendría al ver los contenidos. Demonios, simplemente perfecto. Sus contenidos eran algo así. Entre los tres mencionados abajo, para ganar dos, sacrifica uno. Uno, tu vida. Dos, la vida de... Y tres, la vida de todos los demás. Si no escoges una, todas ellas se perderán. ¿Qué es esto? Cosas bastante feas están escritas aquí. Y más importante, la segunda opción está en blanco. Así que ni siquiera sé la vida de quienes. Esa segunda opción es donde pones el nombre de la persona que más amas. Para el examen de Jessica, era el nombre de Canon. Y en el de George, estaba el nombre de Shannon. Como ellos tenían claros sentimientos por ciertas personas, esos nombres fueron escritos de antemano. Pero no sé por quién tienes sentimientos. Así que no supe qué nombre escribir y lo dejé en blanco. Perfecto. Te amo, Beatrice. Pondré tu nombre aquí. En ese caso, escogeré la segunda opción. ¿Verdad? Ey, ey, deja de bromear, deja de bromear. Ey, por favor, Batura. Dime el nombre de la persona que amas. Si no lo haces, entonces esto no será un examen, ¿verdad? Lo siento. No tengo ninguna chica en particular. Incluso si lo hiciera, ¿por qué demonios te lo diría? En ese caso, este examen no funcionará para ti. Qué vergüenza, qué vergüenza. Y realmente me estaba preguntando qué tipo de mujer te va. Ja, 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 ja. ¿Qué harías si digo que me gustan las lolis de pecho plano con un largo cabello negro? Eso no encajaría contigo para nada, ¿verdad? Mentiras, catador de senos. Rubias y con grandes pechos es mejor, ¿verdad? ¿Acaso no soy la encarnación de tu ideal? Ja, 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 ja. Si adivinar tus medidas es el examen para ser el líder, lo aceptaré felizmente. ¿Ah, sí? Este era el examen para escoger al siguiente líder. Era tan divertido hablar contigo que me salí del tema. Entonces comencemos el examen para el siguiente líder. ¿Te haré una pregunta para ver si eres adecuado para ser el siguiente líder de la familia Oshiromiya? Responde con cuidado. La bruja, quien hace un momento había estado bromeando como si estuviera borracha, de pronto recobró su dignidad. Se veía como si realmente hubiera salido de ese dignificado retrato. Soy la alquimista de la familia Oshiromiya, la bruja adorada y la bruja interminable Beatrice. Cumple los requisitos para heredar la familia Oshiromiya y todo mi oro. Eso es lo que pondré a prueba. Dime tu nombre. Oshiromiya Batura. Cuando me enfrenté a esa dignidad que no me imaginaba por su apariencia de hace un rato, respondí inmediatamente. Y por eso, sí, ya veo. ¿Puedo ver por qué ella es merecedora de llamarse la dueña de esta isla en el verdadero sentido? Muy bien, Ushiromiya Batura. Sin embargo, por estos seis años abandonaste el apellido Ushiromiya, ¿no es así? ¿Por qué? Porque me quedé sin amor por ese viejo bastardo. Lo sé. Fue porque pensaste que el nuevo matrimonio de tu padre era una terrible falta de respeto a la muerte de tu madre, a quien tú respetabas, ¿sí? Ya veo. Sin embargo, no tienes relación sanguínea con la nueva madre. No es como si no entendiera por qué podrías no ser capaz de aceptar a esa madre. Aún así, sin importar con quién se case tu padre, eso no cambia el hecho de que su sangre corra por tus venas, ¿correcto? ¿Qué es lo que intentas decir? ¿De algún modo puedo entender que tu inmadurez hiciera que te resistieras al nuevo matrimonio de tu padre porque lo querías solo para ti? Sin embargo, ¿no fue tirar el apellido Ushiromiya como resistencia una vergüenza para tu sangre y familia? Me haciste y fuiste criado por la familia Ushiromiya, ¿no es así? ¿Crees que estabas calificado para olvidarte de esa deuda y tirar el apellido Ushiromiya? No tuvo nada que ver contigo. Esto es entre mi padre y yo. El nombre Ushiromiya no solo les pertenece a ti y a tu padre. Esa fue tu inmadurez, nada más que tu resistencia al no poder olvidar el hecho de que tu padre fue robado por una mujer desconocida. Esos seis años en los que tiraste el registro de la familia Ushiromiya fueron un significativamente largo periodo donde cubriste a la familia Ushiromiya de lodo. Conoce las profundidades de ese pecado. Bueno, perdón por ser tan infantil. Sin embargo, aunque ocurrió en el momento que tus abuelos murieron, tú regresaste al registro de la familia Ushiromiya. Por eso te daré la oportunidad de que purifiques ese pecado tú mismo. Ahora es el momento de que compenses tu pecado de hace seis años. Vamos, intenta recordar. Recuerda tu propio pecado. Recuerda eso, confiesa y arrepiéntete. Ese será el examen que te daré. En ese momento un trueno enorme cayó, haciendo que mi mente se quedara en blanco. Dices que me arrepienta, pero ¿a qué te refieres? ¿Estás intentando decirme que me disculpe? El examen ya ha comenzado. Puedes pensar cuánto desees. La expresión de la bruja no se veía como la de una persona haciendo una dura pregunta a alguien y burlándose. Ella estaba preguntando seriamente y él incluso pudo detectar una silenciosa determinación. A pesar de que la lluvia caía sobre Batura, él no movió sus ojos de esa mirada. La bruja tiró su paraguas. Se abandonó a sí misma a la lluvia que caía. Para que la lluvia cayera sobre ella hasta que Batura responda a esa pregunta. Ella escogió dejar que la lluvia le cayera encima hasta que le alcanzara una respuesta. Por alguna razón Batura sabía eso. Pero aún así, él no entendía. No, bueno, si me preguntas eso tendría que decir que era yo siendo infantil y terco. Y considerándolo todo, incluso que papá se volviera a casar no nos dejó a la par respecto a todo lo que le debo por criarme. Escuché que papá siempre estuvo pagando mis gastos. Y que incluso dijo que quería participar en eventos escolares. La única razón por la que no pudo venir es porque le dije al abuelo y la abuela que no lo dejaran ir sin importar qué. Es verdad que probablemente podrías explicarlo como mi rebeldía infantil. Pero sabes, en ese caso, ¿quién se encargaría de los remordimientos de mamá Ushiromi Yasumu? A pesar de que ella era muy devota a nuestra familia e hizo todo lo que pudo. Y aún así papá la estaba engañando con Kirie-san. Él incluso la dejó embarazada de Angie y luego con su nacimiento se apuró en traerlas al registro. Si eso no es una traición a mamá, ¿entonces qué es? ¿Quién se encargará de los remordimientos de mamá? Pero lo que tú dices también es correcto. A pesar de que el engaño era un hecho, la deuda que tenía por haber sido criado también era real. En ese caso ambas se cancelan, así que no hay absolutamente nada malo con lo que yo deje la familia. ¿O sí? Es cierto, yo tenía el derecho. No, el deber de golpear a papá por mamá, ¿no? Yo dejé que él se saliera con la suya. Y me fui sin decir nada, como si yo no hubiera estado ahí en primer lugar. Y mi padre se olvidó de mí y comenzó una nueva vida con Kirie-san y Angie. No arregla eso todo. Pero desde entonces han pasado seis años. El tiempo curó la rabia. Kirie-san también entendía mi rabia. Y aún así ella buscaba la forma de tratar conmigo. Angie no sabía nada sobre la situación. Y a pesar de que yo vivía en una casa separada, ella creció creyendo que yo era su verdadero hermano mayor. Papá me dijo de manera despreocupada que podía regresar a casa cuando quisiera. Comenzaba a ser cada vez más y más ridículo. Pensaba que ya era hora de que yo también me calmara. Así que dije que me olvidaría de todo siempre y cuando papá se disculpara. En el día del funeral de mis abuelos. Y entonces él realmente puso sus manos en el suelo y se disculpó. Viéndose increíblemente patético. Papá realmente hizo eso y agachó su cabeza ante mí, ¿sabes? Cuando vi eso, sentí que sería demasiado estúpido alargarlo por más tiempo. Estoy seguro de que mamá habría pensado lo mismo. Cada vez que papá y yo peleábamos, mamá siempre se reía y mediaba por nosotros. ¿Estaban peleando por algo tan tonto? Es lo que ella diría. Pude sentir a mamá diciendo eso y riéndose. Por eso, aunque no podía ir tan lejos como para decir que lo había perdonado, pensé que estaría bien comenzar de nuevo desde cero. Así que decidí retroceder todo a como era hace seis años. Entonces regresé al registro de la familia Ushiromiya y lloré, renegué y me preocupé por esos seis años. Puede que haya sido igual para papá y para mi difunta madre. Quizá incluso para Kirie-san y Anji. Así que volvimos a cero y yo regresé a ser Ushiromiya Batura. Ese es un problema de mi familia inmediata y no tiene nada que ver con la familia Ushiromiya. No estás calificada para juzgar que eso sea un pecado y yo no tengo el deber de mostrarte arrepentimiento. Si hubiera alguien al que deba hacer eso, tú ya lo mataste. Así que no me disculparé por nada. No me arrepentiré. Esa es mi respuesta para este examen. ¿Y eso es todo? ¿Qué? Parte de mí había respondido completamente a su provocación y supuestamente dije todas las cosas que tenía guardadas en mi pecho, cosas que no quería mostrarle a nadie. Eso era lo que supuestamente estaba esperando la bruja. Y aún así la expresión de la bruja no cambió en lo más mínimo. Estaba seguro de que ella comenzaría a reírse a carcajadas, burlándose de mi infantil tonto y vergonzoso pasado. Pero al contrario, pude sentir una sensación de shock en ella. Algo que casi se podría llamar decepción. ¿A qué te refieres con eso es todo? He expuesto todo sobre mí, ¿verdad? ¿Por qué tan insatisfecha? El arrepentimiento de tus pecados aún sigue siendo insuficiente. ¿Arrepentimiento? ¿Qué demonios me estás pidiendo que me ponga de rodillas y pida disculpas como hizo papá? No es eso. No tengo interés en los asuntos relacionados con tu familia inmediata o tu hogar. ¿Dónde estamos? Rokenjima, la principal residencia del líder de la familia Oshiromiya. ¿No hay un pecado que debas recordar adecuado para este lugar? ¿Estás diciendo que tengo otro pecado? Es claro, el renunciar al apellido, ¿no? Recuerda, Oshiromiya, Batura. Además, no poder recordarlo es tu pecado. Por esa razón te perdonaré. Si puedes recordarlo, te perdonaré. Que recuerdes eso es mi examen de expiación para ti. Incluso si tú me pides que recuerde... Recuerda. Por eso es un pecado. Lo siento, Batura. No tengo absolutamente ningún recuerdo de ello. Haces que parezca como si yo te hubiera causado problemas hace seis años o algo así. Pero supuestamente te vi por primera vez en esta conferencia familiar. Es cierto que tu leyenda existía hace seis años. Pero yo no te conocía. Naturalmente, en la Rokenjima de hace seis años yo aún no me había materializado. Entonces, ¿qué clase de pecado dices que tengo? ¿Estás diciendo que he pecado contra ti de algún modo? No me hagas decir la misma cosa dos veces. Hace seis años yo no me había materializado. No hay forma de que nos hayamos conocido en tu mundo. Uy, va. Era como si... A ver... Era como si yo no existiera. Los ojos fríos de Beato eran como si estuvieran buscando algún pecado. A simple vista, se veía como si ella aún me odiara por haberla tratado de alguna forma y ella me culpara por ello. Sin embargo, naturalmente, yo no tenía idea y Beato lo dijo ella misma. Hace seis años no había conexión entre nosotros. Hace seis años para mí no existía ninguna persona llamada Beatrice. Al menos, dame una pista. ¿Tiene este crimen algo que ver contigo y conmigo? Hace seis años yo no tenía conexión alguna contigo. Sácame de tus pensamientos de una vez. ¿Por qué piensas que es un pecado contra mí? Tus ojos. ¿Ojos? Sabes, tus ojos me están pidiendo que me disculpe. Pero yo no tenía conexión contigo hace seis años y parece que tú también lo reconoces. ¿Es cierto? Realmente no es un problema entre tú y yo. Ya te dije que no. Ningún problema entre tú y yo tiene que ver con esto. Pero aún así tus ojos me dicen otra cosa, así que no tengo idea. Puedes decirlo en rojo. ¿Puedes proclamar que el pecado que me dice que recuerde no es algo entre tú y yo? Muy bien. El pecado que te estoy pidiendo que recuerdes ahora no es entre Ushinomiya Batura y Beatrice. Entonces, ¿por qué me miras con esos ojos? No lo sé. Simplemente te estoy mirando. Si tú lo sientes así, quizás es porque hay algo que hace que lo sientas así. ¿Qué clase de pecado y dices que tengo? Ushinomiya Batura tiene un pecado. Te estoy preguntando de qué tipo. Probablemente es un pecado estúpido, como golpear o engañar a alguien. A causa de tu pecado, gente muere. Mentirosa. Nunca he matado a nadie. Entonces dilo. ¿A quién maté? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cómo? Debido a tu pecado, un gran número de humanos en esta isla muere. Nadie escapa. Todos mueren. ¿Qué? ¿Qué clase de cosa incomprensible estás diciendo? ¿Estás diciendo que maté a todos? ¿Soy un asesino? No significa que lo hicieras directamente. Sin embargo, debido a que cometiste un pecado por una imperfección en los engranajes que se extienden hasta hace seis años, se creó un movimiento. Y esta noche se perdió esta cantidad de vidas. Tú eres una de las causas de esta tragedia. Te deja de jugar conmigo. ¿Yo soy la causa? ¿Entonces qué? ¿Estás diciendo que 13 personas murieron debido a que abandoné el registro de la familia Ushiromilla hace seis años? ¿Estás diciendo que 13 personas murieron debido a que regresé a la familia Ushiromilla después de seis años? No me jodas. Dame un descanso. Durante estos seis años he sido el hombre más alejado a la familia Ushiromilla, ¿verdad? ¿Cómo puede haber influenciado eso de alguna manera? No es que haya venido a la conferencia familiar porque quisiera, ¿verdad? He regresado a la reunión después de seis años para compensar el tiempo perdido. Vine a Rokenjima de mala gana. No es como si tuviera algún deber que cumplir. Regresé. ¿Y por eso ocurrió una masacre? ¿Entonces qué? ¿Estás diciendo que si no hubiera regresado nadie habría tenido que morir? Dilo en rojo. ¿Puedes decir en rojo que si no hubiera regresado esta masacre nunca hubiera sucedido? No hay manera en la que lo puedas decir, ya que tú eres la culpable de todo. ¡Repítelo! Si Ushiromi y Yabatura no hubieran regresado a Rokenjima, el crimen no habría ocurrido. Si puedes decirlo, intenta decirlo. No puedes hacerlo, ¿verdad? No. No puedes decirlo. La culpable eres tú, no yo. No intentes pasarme esa responsabilidad a mí. Responde en rojo. Intenta repetirlo, no puedes. Mi existencia no tiene nada que ver con el crimen. Deja de decir cosas incomprensibles para intentar confundirme. Comencé a recordar que las gotas que estaban cayendo eran frías. La lluvia de antes solo había dolido. Pero ahora sentía un frío atormentador de esas gotas. ¿No hay nada que recuerdes? Lo siento, no tengo idea. Hey, estoy comenzando a enojarme. Si hay algo que quieras decir, dilo. Si tienes alguna rencilla contra mí, solo tienes que decirlo abiertamente. No lo digas de una manera tan sucia pidiendo que lo recuerde. Preguntale una vez más. ¿Puedes recordar algún pecado? No. No puedo recordar nada. Así que él dice que no puedes recordar nada. Bueno, mirad. Chicas, chicos, colegas, lo vamos a dejar aquí. No he medido muy bien los tiempos. No sé si llevamos 43, 44, 45 minutos. Por ahí tiene que rondar. Así que bueno, pues mira. Ya que empieza a reflexionar Beatrice. Sobre Batura. Pues lo vamos a dejar. No sé cómo tornará la historia. Todo se ha vuelto bastante complicado. Y como aquí ya pasa absolutamente de todo, pues me creo todo lo que pueda venir a continuación. Sea como sea. Si habéis visto el vídeo hasta aquí, por supuesto, eso significa que os ha gustado y le debéis de dar un like. Os tendréis que suscribiros si no lo estáis y dejadme algún comentario que siempre me motiva. Nos vemos en la próxima, colegas. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!